Muchas gracias por dedicaros un ratito para vosotros y por ir a más con el cuerpo. Soy Elena Fernández Romero de Ávila y lo que busco es ayudarte a ti y a personas que buscan ir a más en la salud, a profesionales de la salud, a que transformes cualquier tipo de dolor que tengas en tu cuerpo a nivel físico, mental, emocional, para que comiences a vivir lo que llamo experiencia Alaya, que es experiencias de nivel 10 como mínimo. Y si te has habituado hasta ahora a vivir a menos del 10, yo también lo he hecho, yo también he estado ahí. Seguramente hay días que no tienes ni pizca de energías para levantarte por las mañanas, ni tienes ganas de nada porque tu cuerpo no te acompaña. Entonces si ese es tu caso, si deseas cambiar eso, si deseas que tu cuerpo sea imparable, que tengas un cuerpo sin límites, que tu cuerpo sea ese lugar donde digas, ay, estoy en casa, aunque estés viajando a cualquier lado del mundo. Quédate porque te voy a hablar un poquito de todo esto. Hoy te quería hablar de que estás a tan solo un paso. Y te voy a hablar mucho de los pies y muchas veces te voy a decir que te queda solo un paso para llegar a donde te apetezca. Que los pies son súper importantes y son los que nos permiten avanzar. Y si tienes cualquier tipo de dolor en tu cuerpo, hoy te voy a hablar de 5 partes del cuerpo que son vitales, que yo he descubierto al cabo de los años, al cabo de pasarlo mal, porque también he estado ahí como tú. Te entiendo perfectamente si tienes dolores en cualquier parte del cuerpo, si tienes dolores en los pies, en las rodillas, en las caderas, en la columna, en los hombros. Si se tarda el corazón y emocionalmente también no le ves salida. Te entiendo porque yo también he estado ahí y también te voy a decir que esto y no te quedes no es para ti si tú no eres de las personas que va a poner energía en ti. Que me encantaría llevarte a hombros y hacer las cosas por ti. Los pasos que te digo que requieres dar para avanzar, lo requieres dar tú. Entonces, yo estoy aquí, voy a poner mi compromiso al 100%, al 10.000 por 1.000 para ir contigo. Y de experta a experto, porque la persona más experta en tu cuerpo te voy a decir que eres tú. Yo también he estado ahí, yo de pequeña tenía pis planos, me escallolaron los pies varias veces, he estado inmovilizada, era lo que hacían cuando yo era pequeña. También tenía la cadera rotada internamente y llevaba para dormir estos aparatos tan cómodos como ves aquí. Los llevaba por las noches y era la forma en que antiguamente corregían las cosas. Y a día de hoy todavía hay veces que siguen haciendo cosas así y hemos evolucionado. Y te voy a contar, porque a mí me encanta innovar y estar siempre al día, y te voy a contar las cosas más actualizadas que hay con el cuerpo y que puedes tener y que están disponibles ya. Entonces, yo también he estado ahí como tú, tenía pis planos, tenía la cadera, todas las fotos, mi pie iba hacia adentro. Y cuando fui mamá también sufrí el dolor más intenso que yo por lo menos he experimentado hasta ahora. Mi hijo tuvo un paro cardíaco a los tres días de nacer. Estuvimos un mes en la UCI y no me daban mucha solución, los pronósticos no eran muy favorables. Y yo dije, bueno, pues si no me dan una solución yo la voy a buscar. Y empecé a buscar por todos lados. Te voy a contar un poquito todo lo que he hecho para que me escuches, porque te voy a contar el sistema que yo utilizo, que he utilizado con mi hijo, que utilizo con mis amigos, con mis pacientes y que he descubierto que es espectacular, que es lo que me hubiera gustado, que a mí me hubieran contado al comienzo, cuando mi hijo tuvo el paro cardíaco y que no estaba ahí. Yo he trabajado más de cinco años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid con trasplante de pulmón y es una de las cosas que te voy a contar hoy que es vital respirar. Y a veces se nos olvida que respirar es súper, súper importante. Lo que te voy a pedir es que respires mientras hablo contigo, que te des cuenta cuándo respiras y cuándo dejas de respirar. Las personas que están en mis mentorías y mis alumnos saben que muchas veces les pregunto si están respirando. Yo cuando mi hijo tuvo el paro cardíaco te prometo que dejé de respirar y ni me di cuenta. Él dejó de respirar, dejó de latir de su corazón y yo también dejé de respirar. Y cuando dejas de respirar, el cuerpo no puede funcionar bien. Es algo muy sencillo y muchas veces se nos olvida. Entonces, algo súper importante es que incluyas la respiración en tu cuerpo para tener una salud de 10 o más. He creado bien la JT Facial System, que es lo que te voy a contar hoy. Entonces, no te pierdas ni un detalle porque a mí me ha llevado todo lo que te voy a contar. Me ha llevado mucho tiempo. Mucha inversión de dinero, muchas noches sin dormir. Y también mucha satisfacción personal y profesional de ver los resultados que veo cada día. He escrito un libro que se llama Amame Mucho, donde cuento mi experiencia como mamá. Bueno, me regalaron un diario cuando estaba embarazada. No tenía ni idea de todo lo que iba a suceder y acontecer después. Y dije, bueno, es un gran momento para escribir. Es un buen momento para escribir las experiencias que estoy teniendo. Y no sabía si iba a ser un niño o una niña. Yo le escribía a mi futuro bebé y le contaba mi día. Pues mira, hoy ha pasado esto, hoy hemos vivido estas experiencias, hoy hemos conocido a esta persona, hoy hemos ido a la preparación al parto, todas las experiencias que iba viviendo durante el embarazo. Y ese diario fue... me salvó la vida porque en momentos tan críticos, si no hubiera escrito no sé por dónde hubiera sacado todas las emociones y todo lo que iba aconteciendo día a día. Cuando te dicen que la persona que más quieres en el mundo no saben si va a estar aquí o no, si va a caminar o no, si tiene alguna lesión cerebral o no. Y muchos diagnósticos que seguramente te han dicho a ti personalmente o lo han dicho a alguien querido. Entonces, te quiero contar lo que yo he vivido, lo que he experimentado y lo que ha funcionado y sigue funcionando para mí. No he parado porque soy una buscadora incansable, si estás aquí seguramente eres así. Entonces, no he parado. Como no me daban solución, yo dije yo la voy a buscar y yo la voy a encontrar. Y pues me he ido a Los Ángeles a conocer al doctor Yuen. He estudiado la carrera de fisioterapia, he estudiado seis años más, osteopatía, me he especializado en pediatría. Me he facilitado la certificada también de Access Consciousness. He estado en Australia, en Estados Unidos, en Europa con el doctor Dane y sus clases. Conozco a Tijar Becker y a Jesequer porque también he estado en mentorías con ellos, a Jürgen Klarik, a Nacho Muñoz, a Judith Catalá. Y no he parado, mi hijo ha sido mi motor y cada persona que ha compartido su corazón y su experiencia conmigo también de ir a más y llevarte lo más actualizado que exista en el mundo. Yo estoy aquí para contártelo, entonces no te vayas, quédate hasta el final. Tengo sorpresas y regalos al final para ti por estar aquí, por tomarte un ratito en dar ese paso que ya estás dando para estar más a gusto con tu cuerpo. BFS consta de cinco partes. La primera son los pies. Los pies son la base y el fundamento de tu cuerpo. Y aunque no te des cuenta, son súper importantes. Saber tu tipo de pisada, conocerla y lo más innovado que te voy a contar es que la puedes cambiar, la puedes transformar. Como te he contado, yo tenía pies planos y mis pies ya no son planos. Y los pies planos tienen que ver con la pelvis, que es el segundo módulo de BFS, el primer módulo son los pies. Y ver, descubrir, explorar, modelar, transformar y fortalecer tus pies, porque son tu apoyo, es la base de tu cuerpo. En los pies está tu fascia plantar. Tu fascia plantar está conectada con todo el cuerpo. Y si funciona bien, te prometo que es una de las bases y de los pilares para que todo tu cuerpo y toda tu salud funcione bien. Mi hijo tuvo un paro cardíaco, se paró su corazón y luego también tenía pies planos. Y el sistema circulatorio tiene mucho que ver con los pies y el sistema de eliminación. Por eso, el segundo módulo es el módulo 2, que es la pelvis. Con BFS vas a cambiar, vas a avanzar, a dar pasos también con tu sistema de eliminación, con tu sistema linfático. Y cuando funciona bien, el efecto secundario es que vas a perder peso. Pero no peso, vas a perder volumen, te vas a encontrar más a gusto porque tu cuerpo se mueve mejor. Cuando tu pelvis y tus pies están reestructurados y ajustados, tu columna vertebral, que es el módulo 3, y el corazón y tus pulmones van a funcionar muy diferentes. Si el eje de tu cuerpo y tu columna vertebral no funcionan bien, todas las conexiones que van a tu sistema digestivo, a tu sistema respiratorio, no van a funcionar bien. Entonces, otra clave y otro pilar fundamental de tu cuerpo es tu columna vertebral y ese es el módulo 3 de BFS. Y seguimos avanzando hacia arriba y vamos con el módulo 4, que es la boca. Reconocer el tipo de mordida que tienes, saber cuál es y cambiarla. Y aunque te parezca una locura, tiene muchísima conexión con tus pies. Tus pies y tu boca están súper conectados y si tus pies no funcionan bien, muy probablemente vas a tener algún tema en la boca que hasta ahora no conoces. Y lo peor que te puede pasar con el cuerpo y en tu vida es no conocer algo. Por eso, uno de los propósitos de esta clase de hoy es que conozcas más tu cuerpo, que empieces a educarte y esa es una de mis misiones y mi visión es que te eduques en conocer tu cuerpo para que vayas a más con tu cuerpo y tu cuerpo es ese amigo inseparable de ti. No sé si conoces a alguien o tienes algún amigo en tu vida que no se haya separado de ti las 24 horas del día desde que has nacido. Te voy a decir que tu cuerpo ha estado ahí, te ha sostenido, te ha aguantado, los días buenos, los días malos. Entonces, dedícate este ratito para conocer un poquito más a tu cuerpo, que es esa persona, vamos a ponerle como una persona, o esa entidad que no se ha separado de ti desde que has nacido. Entonces, yo te voy a cuestionar, te voy a hacer esta pregunta, que si es posible tener un cuerpo sin dolor. BFS te lleva ahí, te lleva a que te acuerdes que la fascia es un sistema para recuperar la energía de tu sistema fascial. Que en algún punto, por traumatismos, por golpes físicos, emocionales, lo has ido perdiendo y lo puedes volver a recuperar. ¿Cuáles son los beneficios de BFS? Pues mira, como te he contado, vas a reestructurar tu cuerpo. Y mira la relación que tiene la boca con la postura. Depende del tipo de mordida que tengas, pues vas a tener una postura u otra. Cuando cambias esto, pues, mágicamente y sin esfuerzo, la postura de tu cuerpo se equilibra y cambia así de fácil. Va a cambiar tu respiración. Tu sistema respiratorio, te prometo, que se va a incrementar a niveles que hasta ahora no conocías. Cuando funciona mejor tu sistema respiratorio, todas las conexiones de tu cuerpo van a incrementarse y vas a empezar a descubrir lo que es de verdad tener un cuerpo sin límites. Te prometo que hasta ahora yo todavía no conozco todos los beneficios de lo que es capaz de llevar mi BFS. No paro de sorprenderme y cada día va a más. Y es un sistema súper innovador que otro de los beneficios que tiene es que reduces volumen. Cuando tu sistema facial, tu sistema circulatorio, tu sistema linfático funciona, pues, pierdes volumen. Es el efecto secundario. No es que vayamos buscando perder volumen. No es que vaya buscando que no lleves ortodoncia. Es el efecto secundario de que tu cuerpo está funcionando como no ha estado funcionando hasta ahora. ¿Qué es lo diferente de BFS con todo lo demás? Porque estoy segura que has conocido un montón de sistemas, que has hecho montonazo de cosas como yo había hecho hasta ahora y te prometo que yo he hecho de todo. Que no he parado y ahora te voy a contar todo lo que he hecho hasta desarrollar BFS. Entonces, BFS para mí y para la gente que lo conoce y los alumnos es algo súper innovador. Te permite llegar a una comunicación y una comunión con tu cuerpo que pocas personas conocen hasta ahora, hasta que conocen BFS. Te permite que tú mismo y no otra persona seas capaz de llevar a tu cuerpo ahí, a ese nivel de relajación, a ese nivel de comunión. Yo antes de conocer BFS y de crearlo y de desarrollarlo, si tenía un accidente, tenía que recurrir a algún compañero, a alguien que me... Por favor, me puedes poner acupuntura, me puedes dar un masaje, puedes hacer algo por mí. Yo a mí misma no tenía esa capacidad de tener una herramienta que yo misma puedo con tan solo 10 minutos al día o si yo ya lo he desarrollado y mi cuerpo funciona fenomenal, pues cuando me apetezca, porque me apetece y para disfrutar y para que mi cuerpo esté más a gusto, ya no es porque me duela nada, es porque me apetece llevar a mi cuerpo a mayor flexibilidad, a un mayor equilibrio, a tener más conciencia de todo lo que hay alrededor. Tu cuerpo es ese receptor que te permite reconocer cómo está funcionando lo que está dentro y también es el receptor para saber todo lo que hay alrededor tuyo. Y si tu cuerpo lo llevas a que vaya a ser un cuerpo sin límites, a quitar todas esas corazas, todas esas armaduras, todo eso que sin darte cuenta en piloto automático has ido poniendo, te prometo que tu vida va a ser muy, muy, muy diferente. Esto es BFS, esto es llevar a tu cuerpo a que empieces a descubrir que puedes estar sin dolor, que puedes ir soltando limitaciones, que puedes ser como un bebé que está disfrutando, que puedes pasar de sufrir a disfrutar y la pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me ha costado a mí? Que es la típica pregunta que ahora estáis... ¿Vale esto cuánto vale? Pues te voy a contar todo lo que he hecho yo para desarrollar y descubrir lo que es BFS. Yo he estudiado la carrera de fisioterapia. He estudiado seis años de osteopatía. Me he especializado en pediatría. He hecho máster en la Universidad Europea de Madrid de drenaje linfático. ¿Qué más he hecho? He hecho todos los módulos que hay, por lo menos en España, sobre el sistema facial, liberación biofacial, liberación somatoemocional en la escuela de Tupinec. También otros dos años estudié acupuntura en medicina tradicional china. He estudiado con Yuray Kinklarik, neuroventas. Me he ido a Los Ángeles, he conocido al doctor Yuan en persona, a Marni Greenberg. He estado en Australia, en Milán, con Dane Hyar y con Gary Douglas. Me he formado con ellos, he hecho sinfonía de posibilidades, siendo tú. He hecho, bueno, todas las clases para llegar a ser facilitadora certificada. Soy facilitadora de barras, Facelive. Bueno, todas las clases. Si conoces todo lo que se hace en Access Consciousness, pues ahí también he estado. Me he formado con Judith Catalá, que está aquí, con Nacho Muñoz, con Tihar Becker, con Jessica y hay muchos aquí que no están. Entonces, he invertido más de 100.000 euros en todas estas formaciones y sigo invirtiendo. Pero la diferencia de BFS con cualquier otro sistema es que está vivo, sigue creciendo, no hay nada que lo detenga y vamos acercándonos más hacia el futuro que hacia el pasado y no hay una máquina en el mundo que tenga el valor de lo que vale tu cuerpo. O sea, ¿cuánto vale tu cuerpo? ¿cuánto vale que tu cuerpo funcione? ¿que respires? ¿cuánto vale esto? ¿cuánto vale tener un cuerpo imparable? ¿que tu cuerpo tenga energía? ¿que tengas capacidades con tu cuerpo que hasta ahora no conoces? ¿cuánto vale todo esto? y plantéatelo porque a veces ponemos la excusa del dinero y hoy dentro de un ratito te voy a contar un sistema que puedes utilizar para dejar de poner la excusa del dinero para no ponerte a ti como la prioridad que eres a tu cuerpo como la prioridad que es porque simplemente te lo mereces te mereces estar aquí te mereces estar a gusto con tu cuerpo y te mereces descubrir y llevar a tu cuerpo a ese espacio de ser un cuerpo sin límites de estar super a gusto con tu cuerpo los pies y la pisada son super importantes te voy a hablar mucho sobre esta parte si no lo has hecho hasta ahora tómate un ratito para descubrir que tipo de pisada tienes con BPS puedes modelar y cambiar tu pisada como si fuera plastilina y yo cuando estudié la carrera esto no era una posibilidad no me contaban que esto podía pasar como mucho puedes llevar plantillas o puedes como me hicieron a mí a mí me pusieron escayolas me pusieron aparatos ortopédicos me torturaron con las medidas que había en aquel entonces para cambiar a la fuerza al cuerpo lo que pasa es que no funcionó no sé si a ti te ha funcionado por eso muchos de los sistemas que yo he utilizado que yo he aprendido en el pasado sé que no funcionan sé que no funcionan porque los he experimentado en mí los he experimentado en los pacientes que he tenido he practicado con ellos he practicado con ya más de 8.000 pacientes y personas que he tenido el gusto y el honor de co-crear con ellos y sé por eso lo que no funciona y lo que sí funciona por eso te estoy hablando de este sistema que sí funciona a mí me ha cambiado a mi hijo le ha cambiado mi hijo ahora juega al baloncesto tiene un equilibrio genial y no lo tenía se caía muchísimo se tropezaba es una cosa que acompaña los pies planos se tropezaba y me decía mamá tranquila estoy bien me miraba se levantaba y me ha enseñado muchísimo y me ha enseñado la capacidad que tiene el cuerpo de cambiar cosas que supuestamente te puedan decir expertos que no se pueden cambiar mira a ver de qué es capaz tu cuerpo que hasta ahora a lo mejor no habías descubierto que era capaz entonces observa el tipo de pisada que tienes puedes tener pies planos puedes tener pie cabo si eres experto en la salud observa el tipo de pies y de pisada que tienen tus pacientes que tienen tus clientes si te apetece cambiar el cuerpo y modelarlo empieza a observar la relación que hay entre los pies y el resto del cuerpo ese es el módulo 1 el módulo 2 es la pelvis si tu sistema de eliminación si tu intestino grueso no funciona bien todos los depósitos y todas las toxinas se acumulan hacia abajo lo que está abajo son los pies entonces edúcate por favor si me estás escuchando en aumentar tu sistema de eliminación con BFS esto cambia súper rápido y va a aumentar el ritmo que tengas de tu sistema de eliminación sea el que sea te prometo que puede ir a más todo en tu cuerpo de dónde está a dónde puede estar hay un mundo de posibilidades que todavía no conoces el módulo 3 es la columna vertebral el módulo 4 es la boca y el módulo 5 es la vista tus pies y tu boca cómo está tu mordida hay muchísimos estudios que han hecho ahora últimamente investigadores austriacos y españoles cambiando la mordida cambia la pisada cambia tu equilibrio cambian las lesiones de cualquier persona sobre todo las personas que hacen deporte cuando ya llevas al cuerpo a un agotamiento si todas estas cinco partes del cuerpo no están funcionando es muy fácil que te lesiones es muy fácil que tengas dolor en alguna parte sin embargo cuando estas cinco partes funcionan fenomenal te prometo que eso no va a pasar BFS es un curso presencial de tan solo dos días y en tan solo dos días y por eso es así de rápido y es súper potente en tan solo dos días te voy a contar todo lo que me ha llevado a mí más de 20 años de experiencia personal y profesional entonces en tan solo dos días tienes todo esto y te lo llevas incorporado no es que tengas que es que ya te lo llevas incorporado ya entras de una manera y sales de otra entras con estas cinco partes del cuerpo totalmente diferente de cómo estabas el curso tiene un valor de 997 euros masiva porque estás aquí escuchándome ahora el valor real de lo que a mí me ha costado es el que te he dicho antes a mí me ha llevado más de 20 años ya llevo más de 22 años desde que yo terminé la carrera desarrollando todo esto y me fascina me fascina curiosear y saber más y descubrir más y no solo del cuerpo de todo lo que está relacionado porque tu cuerpo está relacionado con todo entonces ¿cuánto vale para ti? ¿cuánto vale para ti tu cuerpo? ¿cuánto vale para ti que tu corazón bombeé? en tus pies y en tus gemelos está tu segundo corazón y cuando a mi hijo se le paró el corazón sus pies también su arco plantar cayó no funcionaba bien su sistema circulatorio y aunque todos los expertos decían que todo estaba bien todo no estaba tan bien no hay nadie que te mire todas estas partes del cuerpo en conjunto en general te miran una parte entonces puedes ir y te van a corregir la mordida y vas a ir al dentista y te va a poner una ortodoncia o te va a poner lo que sea y últimamente he tenido hace poco una paciente que estaba con ortodoncia y empezaba a molestarle el oído empezaba a molestarle la cadera y su boca se estaba ajustando súper bien pero si yo no le hago esa sesión de BFS acabaría teniendo muchos efectos secundarios por cambiar una parte del cuerpo sin incluir todas las demás con BFS vas a cambiar todo el cuerpo simultáneamente ¿cuánto vale eso? a mi me hubiera encantado que alguien me hubiera contado esto cuando lo estaba buscando esto es lo que lo más potente que yo conozco hasta ahora en verano me caí subida en un hoverboard que es como un patinete de estos eléctricos salí volando me di un golpe en la cabeza muy fuerte en el codo y en la rodilla sonaron todas mis vértebras tardé un rato en levantarme estaba con una amiga y tardé un rato grande y en otro momento yo no se lo que hubiera tardado en reponerme esa lesión porque me sonaron todas las vértebras pero no de la manera adecuada en la que se reestructura tu cuerpo sino se han descolocado todo del golpe y con BFS con una sola sesión yo el lunes estaba atendiendo toda mi agenda que tenía y no tuve que parar nada de mi actividad entonces ¿cuánto vale tener un sistema que te permite que tu cuerpo te lleve a más? ¿a cuántos de vosotros os ha incapacitado alguna vez el cuerpo? y el cuerpo ha dicho hasta aquí y no has podido continuar haciendo algo porque el cuerpo te ha frenado con BFS el cuerpo no te va a frenar el cuerpo va a ser esa energía ese motor ese impulso de que te levantes por la mañana con un montón de energía y tienes esa capacidad de empezar a descubrir y a conocer mucho más de ti de tu vida de tu cuerpo porque tienes esa energía bueno ¿y qué más? como después de BFS hay muchas personas porque hay muchas corazas en el cuerpo hay muchos muros hay mucho abuso y hay mucho abuso en piloto automático que haces con tu cuerpo y entonces te enganchas de pensamientos abusivos de abusas de muchas cosas y te quedas atrapada o te quedas atrapado por el abuso entonces yo era ¿qué más te puedo añadir? aparte de BFS que BFS ya es wow esta clase de dos días es espectacular perdón de dos horas es espectacular porque vas a quitar todas las capas que tienes en el cuerpo del abuso y muchas veces cuando hay cualquier tipo de abuso desconectas o te disocias de tu cuerpo o cuando hay una situación que es cuando una situación la ves tan grande que tú estás ahí no sé si yo voy a poder afrontar esto mejor me pongo una coraza pongo una barrera o me fragmento o me disocio eso me ha pasado a mí esta clase a mí lo que me ha dado es por ejemplo a mí yo llego a un punto que no escuchaba mi corazón y tampoco escuchaba el corazón de mi hijo y después de una clase de para liberar todo el tema del abuso volví a escuchar el corazón de mi hijo y volví a escuchar mi corazón lo más gracioso de esto es que yo no me había dado cuenta de esto ni siquiera era consciente de esta parte hasta que lo recuperé y hay veces que vamos en piloto automático y que estamos con un montón nos hemos acostumbrado a estar en el cero o en el uno en el dos o en el tres a vivir una vida muy pequeñita a estar en lo mínimo por mucho que hay de abuso en el cuerpo y lo hemos normalizado lo hemos dejado ahí esta clase sola sola tiene un valor incalculable es súper súper potente a mí me dio un nivel de paz con mi cuerpo que desconocía que era posible tener por eso te la incluyo si quiero aportarte más con tu cuerpo esta clase es imprescindible y es lo que te quiero aportar y y qué más te puedo aportar qué más te puedo aportar aparte de todo lo que es BFS los cinco módulos que dejes atrás el abuso pues el tema del peso y de la energía sé que es súper importante y que si te notas hinchada si te notas no estás a gusto con tu cuerpo a veces requieres más días para quitar los viejos hábitos e incorporar los nuevos dicen los expertos que los cambios son al menos de 21 días para que sigan consistentemente hacia el futuro por eso te incluyo esta clase que son 21 días para perder peso y mantener tu fuerza vital para que sigas consistentemente y no sea pues ha sido la casualidad sino que sea algo para ti que sea consistente y hacia el futuro y sigas dando pasos y no des solo un paso sino que vayas dando cada vez más pasos y tengas cada vez más energía hay personas que están súper delgadas y me dan todos los días las gracias por esta clase porque les ha cambiado el manejo de la energía que tenían antes y del que tienen ahora muchas veces desconoces cuál es el manejo de la energía en tu cuerpo y cuál es el manejo que puedes tener y que puedes modular y puedes ser artista con la energía y puedes convertirte en experto con tu cuerpo si consistentemente durante 21 días sigues practicando e incluyes todo lo que te voy contando en estos 21 días es súper potente y no es solo un día son 21 días 21 días para consistentemente conocer cada vez más de tu cuerpo ir a por más con tu energía ir soltando todo eso que has acumulado en tu cuerpo y muchas veces acumulas mucho en tu cuerpo que no funciona y lo acumulas no te has permitido decir que no y lo vas acumulando ahí y sin darte cuenta vas acumulando kilos vas acumulando residuos vas acumulando desechos celulares toxinas tu cuerpo se va llenando de un montón y un montón de cosas que no le sirven para nada pero tienes el punto de vista de que tienen que estar ahí por si acaso lo voy dejando aquí con este curso durante 21 días vas a ir soltando todo eso para que te liberes y te des cuenta de lo que es capaz tu cuerpo este es el segundo bono el segundo regalo que tengo para ti y que más me vas a decir que el dinero verdad me vas a decir que el dinero que también te viene bien mejorar tus temas con el dinero lo sé entonces aquí aparte de 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 este regalo que tengo para ti que son cinco días para crear dinero magia y riqueza con tu cuerpo te voy a contar un sistema que puedes empezar a incorporar con tu cuerpo que es el sistema PASTAC entonces cuando te pongas la excusa del dinero por si es lo que te vas a poner ahora para no dar ese paso con tu cuerpo para no dar ese paso para ir a a por más cuando te estés poniendo la excusa del dinero acuérdate de este de PASTAC que son las siglas para que te acuerdes de vale si no pongo de excusa el dinero y qué acciones puedo tomar para incluir más dinero o a quién le puedo pedir en algún momento dado dinero para yo dar un paso para que sea esa energía que llegue y yo luego retorne esa inversión o le dé ese retorno a esa persona multiplicado que tal si lo puedes multiplicar por dos o por tres no sé si has leído el libro de Padre Rico Padre Pobre seguramente sí si no te voy a contar una parte importante la mayoría de la gente que tiene mentalidad pobre invierte en pasivos los pasivos son eso que no te va a dar energía de vuelta o retorno de vuelta por ejemplo inviertes en un coche o inviertes en una casa que que solo estás pagando pero no tienes ningún retorno de vuelta te voy a decir que a partir de ahora inviertas en activos tu cuerpo es un activo porque activamente va a generar contigo entonces empieza a invertir en activos y empieza a invertir en eso que va a retornar tu inversión que cuando tú inviertas ahí y yo es algo que pongo en mis clases y que lo vas a notar desde el minuto uno que yo la energía o el dinero que tú inviertas en cualquier clase conmigo yo voy a hacer que se multiplique y que tengas retorno en tu inversión y que te parezca que has invertido muy poco porque has recibido muchísimo entonces Jeff Bezos que es el la persona con más dinero del mundo el hombre más rico del mundo no tenía dinero al principio y a las primeras personas que les pidió dinero para ir a cumplir sus sueños o sus deseos fue a sus padres ¿vale? entonces si esto es importante para ti si te está vibrando si tu corazón está latiendo ahora estás con más energía pues una posibilidad es que oye pues mira puedes pedirle una cantidad de dinero a tus padres Jeff lo hizo y multiplicó el retorno de la inversión que pusieron sus padres en él y lo multiplicó hasta que generó 78,9 millones de dólares entonces bueno ¿qué tal si no pones de excusa sino que pues puedes comenzar con la P que son tus padres y me puedes decir pues mira no yo mis padres no ¿vale? yo con mis padres no pues no yo que sé no tienen o no se lo vas a pedir o lo que sea ¿vale? lo entiendo por eso pasamos a la siguiente letra que es la A que son tus amigos ¿vale? puedes pedir esa inversión a amigos tuyos que confíen en ti y que tú le digas mira esto es importante para mí y tú te comprometas al retorno de la inversión que ellos están poniendo en ti y me puedes decir Elena no tengo amigos ¿vale? yo que sé o con mis amigos no puedo contar ¿vale? pues pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente que es la S que son bueno socios que tengas o compañeros de trabajo que confíen en ti que sepan que si tú das este paso pues ellos pueden beneficiarse también oye puedes decirle pues mira yo ahora mismo no tengo este dinero pero mira te lo retorno en sesiones ¿vale? porque mira puedes estar de aquí a aquí y yo ahora mismo no tengo ese dinero económicamente pero llegamos a un acuerdo ¿vale? y tú pues me aportas esta cantidad y yo te la voy a retornar en X sesiones hay muchas posibilidades con el dinero que hasta ahora a lo mejor no habías incluido y pues mira tienes esta y me puedes decir mira Elena que no que tampoco ¿vale? pues seguimos con la siguiente la siguiente es la T del trabajo ¿vale? pues puedes ver de tu trabajo puedes pedir un aumento o puedes a lo mejor tienes una jornada de X y puedes incluir otro trabajo que no te habías planteado y puedes tener ahí otra fuente de ingresos entonces esa es otra manera y también puedes de lo que estés generando ir guardando un tanto por ciento para estas cosas para cosas que son importantes para tu cuerpo incluir a tu cuerpo te prometo que yo desde que lo hago mis ingresos se han multiplicado exponencialmente entonces no te olvides de esta parte si estás solo invirtiendo en pasivos no vas a generar activos y los activos son los que te van a permitir crecer no solo económicamente a todos los niveles bueno me puedes decir Elena mira con el trabajo tampoco ¿vale? pues seguimos con la siguiente letra que es la A y puedes ir a tus ahorros ¿vale? o ahorros que tengas ahí y comprometerte a que si inviertes aquí vas a devolver el doble de lo que has sacado de tus ahorros ¿vale? porque también es importante que tengas tus ahorros entonces que conviertas ese dinero en un activo mayor de lo que era antes y bueno me puedes decir Elena tampoco por ahí no tengo ahorros bueno pues nos vamos a la C que es que vayas al banco y pidas un crédito y puedes pedir un crédito un préstamo que seas inteligente y que lo hagas de una manera sostenible que todo lo que hagas en tu vida lo hagas acuérdate vete hacia el futuro y yo te estoy proponiendo esto porque lo que me apetece es que tengas el cuerpo del futuro y mires lo que es si empiezas a nutrir y a cuidar tu cuerpo cuál es el futuro que vas a ser capaz de tener el que te mereces y que si ahora mismo tu cuerpo no funciona también ponte a ver el futuro que vas a tener si no cambias eso ya me parece que si me estás escuchando ya es el momento deja de posponerlo entonces este es el sistema que yo te puedo contar sobre todo para las personas que sé que hay muchas que ponen la excusa del dinero pues tienes el sistema PASTAC este es un regalo que te incluyo solamente por estar escuchando esta clase esta masterclass y muchas veces cuando vas a ver un cambio grande en tu vida va a venir tu mente y te va a boicotear y te va a empezar a decir ay no puedes por esto no puedes por lo otro ay no puedes bueno que tal si dejas pasar eso tienes este sistema para por lo menos cuando sea la excusa del dinero tienes ahí un montón de posibilidades para que el dinero no sea la excusa que muchas veces te cuentas para no dar ese paso que va a sacarte de tu zona de confort y te va a llevar a más te va a llevar a más y te va a llevar a que disfrutes mucho más con tu cuerpo bueno yo estoy súper confiada contenta satisfecha con BFS no me ha defraudado en ningún momento entonces yo te voy a dar la garantía de que si tú vienes al curso y el primer día por la mañana no es lo que no está cumpliendo tus expectativas o lo que sea no me tienes que dar ninguna explicación mi equipo lo sabe tú dices mira por favor me puedes devolver el dinero se te devuelve el dinero sin ningún tipo de explicación yo sé lo que es BFS sé lo que ha creado en más de 8000 personas en todo el mundo ya está en no sé no sé ni cuántos países hay alumnos en Argentina en Estados Unidos en Paraguay en Uruguay en Venezuela en Italia en Alemania en España y creo que me estoy dejando algún país por ahí en Colombia y no para de crecer no para de crecer porque cuando algo funciona no puedes dejar de contárselo a alguien más entonces por eso estoy aquí contándotelo no quiero que te lo pierdas ni que te lo cuenten otras personas ni que pierdas esta oportunidad de descubrir lo que es tener un cuerpo sin límites entonces te voy a contar lo que pasa en una sesión de BFS este es el estudio de la pisada de Sergio y pues si ves el lado derecho mira a ver si está igual que el lado izquierdo los puntos rojos la zona de color rojo es que hay mucha presión que hay más peso que el apoyo ahí es muy fuerte amarillo esto es como un semáforo el rojo es para hay mucho peso el amarillo es medio y el verde está bien la línea que ves es la línea de avance de la pisada cuando das el paso la mayoría de sistemas y métodos en el pasado los hacían en estático por eso muchas veces no funciona porque el cuerpo no está diseñado para estar quieto está diseñado para moverse si ves el pie derecho es plano porque tiene mucho mucho apoyo y el pie izquierdo no quieres ver lo que pasa él venía no venía por los pies venía por problemas que tenía en la boca y toda su atención y todo lo que no funcionaba estaba en la boca pero yo curioso el cuerpo y lo que te voy a enseñar es a que curioso es el cuerpo ya que mires estas cinco partes del cuerpo y esto es lo que así es como está su pisada para que la veas en movimiento mira como apoya y mira la diferencia de movimiento del pie derecho al pie izquierdo ves como el pie izquierdo va más rápido y el pie derecho cuando camina va mucho más lento y mira la línea de avance es esta línea que está ahí y mira donde se detiene se detiene justo no llega ni siquiera a los deditos de adelante se detiene antes de llegar al dedo pulgar ves la diferencia de un pie con otro y ves el apoyo como lo está haciendo pues este es después de tan solo una única sesión de BFS ves alguna diferencia ves diferencias en las zonas de presión ves diferencias en la línea de avance ves alguna diferencia entre la apertura que tenía antes y la que tiene ahora el cuerpo está abierto a cambiar entonces no solo cambia eso sino que cambia la postura por eso cambia la postura tan rápido porque la boca tiene muchísimo que ver con la pisada y mirar cómo puede estar tu postura y seguramente ni te das cuenta y vas andando así y has normalizado tu postura y tu postura seguramente está en alguno de estos y cuando ajustas la pisada se ajusta la pelvis se ajusta la columna vertebral se ajusta la boca se ajusta la vista cuando todo eso funciona bien vas a ir así y no solo vas a ir así es que te vas a levantar con energía es que vas a ver la vida de otra manera Sergio no hablaba la primera sesión era como este de aquí no hablaba la verdad la siguiente sesión me contó todo lo que todos sus hobbies lo que con lo que disfrutaba fue totalmente diferente de la otra persona entonces así es como está su pisada después de una sesión mira a ver si ves alguna diferencia de cómo estaba antes mira el ritmo de los dos pies y mira el avance cuando tu pisada va así tienes capacidad de avanzar en la vida ya te puede venir lo que sea que tú vas a avanzar no va a haber nada que te frene ni que te detenga porque tu cuerpo te acompaña vas a bailar vas a disfrutar vas a descubrir muchísimo que no conocías de tu cuerpo aquí está para que veas cómo estaba antes este de abajo es antes y el de arriba es el de después para que veas la diferencia de los dos estudios de la pisada y el cuerpo tiene una forma de bailar tiene una melodía tiene una vibración tiene una energía que desde pequeñito por muchas cosas la hemos ido parando y frenando seguramente tus padres no te han acompañado ahí los profesores tampoco el sistema educativo en la mayoría de los casos no y BFS lo que hace es bueno vale hasta ahora nadie te lo ha facilitado que tal si tú y esto es genial tú puedes a ti mismo poner la energía y cambiarlo y no requieres de nada no requieres de nadie más y luego te pueden hacer sesiones pero lo puedes hacer tú esta es la experiencia de Marisa no se oye bien lo voy a ir contando Marisa está contando que venía con un fuerte dolor en la boca que no le habían dado ninguna solución no tenía ninguna esperanza no confiaba en nada la solución que le habían dado era una cirugía que tampoco le daba ninguna esperanza entonces ella con una sola sesión pues cambió y cuenta que bueno que ya ha notado el cambio en la boca pero no solo en la boca que le ha cambiado la relación con su nieto y que le han cambiado muchas otras cosas que no se había dado cuenta que pues que se podían cambiar solamente cambiando una parte del cuerpo entonces esto es lo que dicen algunos alumnos de BFS y yo sabía desde un principio que este curso iba a ser algo extraordinario o algo diferente porque bueno ya desde antes yo conocía a Elena y yo sabía todo lo que ella hace con los cuerpos cómo se comunica con los cuerpos de una manera tan distinta que es muy muy impactante bueno ha sido un cambio total en mi cuerpo increíble y es sorprendente muy sorprendente y sobre todo lo que se hace muy fácil ¿qué requieres? ¿cómo puedes bailar? ¿cómo te puedes divertir? ¿quieres ser perfecto? hazlo y lo fácil y divertido que ha sido tan sumamente sencillo estoy muy contenta y sí percibo ya como toda como si se hubieran movido todas las moléculas a la hora de entrar más profundo entonces todo mi cuerpo está como en mucho más movimiento de con el que llegué he disfrutado totalmente de este gran cambio que he podía experimentar con todos los compañeros pero la magia de esto es que es tan sencillo pero uno no se la cree y me encanta eso de hacer fácil o difícil había un campo de forma sin cuántico totalmente diferente que lo lleva a otro estado de conciencia y sentí muchos cambios en mi cuerpo esta mañana considero que una de las mayores sorpresas de esta clase es la invitación de renda es la energía me sentí muy llena de energía con mucho gozo mucha mucha gratitud y muchas ganas de recibir algo estaba yo percibiendo de que esto iba a hacer algo que iba a cambiar mi vida mi cuerpo y así es esto me voy a entonces más imposible y tengo mucho espacio y es espectacular nos hemos nos hemos sorprendido muchísimo todo lo que estamos asigiendo al curso yo he venido con un problema de bursismo bastante acentuado bastante acentuado de mucho tiempo hasta el punto que ya no podía ni casi ya me costaba hasta de morder y bueno me levantaba muy mal dolor de cabeza me afectaba la visión la mandíbula me dolía muchísimo además un problema también de desequilibrio de cadera los pies bueno ha sido un cambio total en mi cuerpo increíble Elena increíble gracias Elena esto es un regalo y voy a por ti yo lo percibí tan claramente como la mi mandíbula se empezó a mi verdad pero pues sin ningún tipo de dolor ni esfuerzo ni nada como que todo fluye realmente fácil y estoy la verdad que impresionada de el cambio que sufrió mi cuerpo de antes ahora para los 300 años y a mí me ha encantado yo llevaba tenía un problema de un pie que se ha mejorado bastante de espalda y ahora me encuentro con más colocada y súper sencillo y nada yo aconsejo que vengáis así que como estaban sus hombros y como estaban sus orejas mirad su ¿vale? mirad como están ahora y mirad sus hombros ¿vale? este ya no está rotado y yo no le he tocado los hombros no le he tocado las cervicales mirad su ¿vale? y te voy a mirar los pies ¿te acuerdas de cómo estaban? sí ¿verdad? ¿acá? ¿verdad? sí la verdad que me siento como solo con eso bueno solo esa energía que tú nos invitas a hacer es maravillosa gracias por esa energía de comunicarte con los cuerpos de hablar sin palabras ser de energía la amabilidad y esa como ese acercamiento a los cuerpos a que pasan ¿cómo puedo yo contribuirte? ¿cómo puedo ser más amable contigo? entonces nos regalamos muchísimas gracias y este curso va mucho más allá de lo que podamos entender lógicamente va más hacia el corazón hacia eso que podemos pintar solamente comunicándonos con el cuerpo con el cuerpo gracias pues vamos a resumir un poco porque sé que es mucha información y que seguramente me estás diciendo ya me no recuerdo pues de qué va el curso o qué es lo que está incluido vale pues estamos hablando de BFS que es un sistema que va a llevar todo tu sistema facial al nivel de energía a un nivel que todavía no conoces y que por eso a veces lo que desconoces como que has puesto una barrera te prometo que cuando lo conozcas vas a pedir más vas a decirme vamos a por más y te vas a volver súper fan de tu cuerpo porque lo conoces mucho más entonces la clase de BFS tiene un valor incalculable ya te he contado todo lo que me ha llevado a mí desarrollar todo esto y me he quedado sin respirar muchas veces por el camino y acuérdate de respirar solo con que te lleves eso de esta charla yo me voy a dar por satisfecha el valor de la clase son 997 euros masiva y no te vas a llevar solo la clase te he incluido la clase para que dejes atrás el abuso sé que el abuso y el autoabuso es algo que hemos incorporado sin darnos cuenta y lo hemos normalizado mucho por eso sé que te está afectando también al cuerpo yo también he estado ahí lo he llevado incorporado y cuando me he dado el permiso de soltarlo me ha traído muchísima paz y muchísima confianza en mi cuerpo esta clase es súper súper potente por eso te la incluyo también te incluyo 21 días para perder peso y mantener tu fuerza vital acuérdate que no va a ser un día ni dos son 21 días para soltar también todo el peso de más que llevas en tu cuerpo y recuperar esa energía esa energía de bebé y que lleves a tu cuerpo a mucho más y el tema del dinero que hemos hablado también está incluido flujos para crear dinero magia y riqueza con tu cuerpo tienes todo esto y para las personas que estáis aquí y que vais a escucharlo en breve también aparte de los dos días de BFS y luego tienes el apoyo de los cinco módulos lo tienes todo con todos los vídeos con todos los PDF todo lo que yo utilizo te lo incluyo y vas a tener un seguimiento conmigo durante tres meses también cualquier pregunta cualquier tema que te vaya surgiendo voy a estar ahí contigo para que me preguntes y resuelva todas tus dudas esto es lo que tengo aquí para ti yo asumo el compromiso voy a estar contigo de guiarte esto lo puedes hacer tú por tu cuenta yo lo hice por mi cuenta y mira todo lo que me ha llevado lo puedes hacer por tu cuenta yo he invertido más de 100.000 euros en todo esto o lo puedes hacer conmigo y aquí te toca a ti dar el primer paso dejar de poner excusas y decir ahí voy yo voy a estar contigo y nos vamos a conocer en persona y para mí va a ser un placer enseñarte todo lo que yo he ido aprendiendo y qué es lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado en su momento y que como no lo hicieron pues me recorrí pues todo el mundo buscando quién me pudiera aconsejar guiar mentorizar un mentor es esa persona que ya ha recorrido el camino y entonces te lo va a poner más fácil porque ya lo ha recorrido entonces ya sabe todos los errores que ha cometido te los va a contar para que tú no los cometas luego ya si tú quieres cometerlos pues ya vale pero ya por lo menos los sabes entonces sabes que por ahí mejor no que puedes ir por el otro lado y que tienes esa facilidad de estar con tu cuerpo en ese espacio de comunión y en ese espacio amable y en ese espacio sostenible y nutritivo que es tu cuerpo entonces es el 10 y el 11 de julio en barcelona está aquí lourdes que es la organizadora que está allí entonces yo ahora os abro los micros por si tenéis alguna pregunta que que queráis hacer y os te doy la palabra ola 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 si comentaros que la sala va a realizar el curso está en pleno centro de Barcelona en la edad donde paseo en Grecia Aragón y bueno también para pasear y después tomar la clase los esperamos y el día 9 de julio vamos a hacer una conferencia con una pequeña introducción de BFS allí hay presencia en el mismo lugar a las 8 de la tarde y nos vemos allí en persona y luego si alguien quiere agendar alguna sesión pues hay espacios disponibles el lunes y el viernes por la tarde y muchas gracias por estar aquí por dar este paso por vosotros y nos vemos en Barcelona que ya sé que hay bastantes por aquí que nos vamos a ver en persona y muchas gracias a todos ¿alguien más tiene alguna pregunta? nada pues que será un placer que nos veamos en persona y si no nos vemos en otra ocasión y os mando un beso enorme chao gracias